Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo puedes instalar nuevas aplicaciones en tu televisión Hi-Ends. Intro y comenzamos. Instalar nuevas aplicaciones en nuestra Hi-Ends TV es un proceso muy sencillo y para ello lo primero que tienes que hacer es irte a la pantalla de inicio de vida que es el sistema operativo que incluyen las Hi-Ends TV. Para ello pulsaremos el botón casa de mando a distancia. Si pulsamos aquí el botón casa veréis que aquí se nos hable el menú de inicio de vuestra Hi-Ends TV. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos instalar nuevas aplicaciones? Pues si os vamos para abajo, perfecto, que aquí veis que tenemos ya varias aplicaciones y nos vamos aquí concretamente a Mis Apps. Lo tenemos aquí a la derecha, nos vamos a Mis Apps. Pues aquí entramos pues a la lista donde tenemos todas las aplicaciones instaladas y tendréis esta aplicación que se llama App Store. Si entramos aquí en App Store, que la tenemos aquí, entramos en App Store, vamos a entrar en la tienda de aplicaciones de vuestra Hi-Ends TV. Aquí podemos buscar las aplicaciones de dos formas o bien por categorías que Hi-Ends TV nos va a recomendar. Por ejemplo, aquí tenemos aplicaciones relacionadas en primer lugar con Lifestyle, por ejemplo. Aquí tenemos aplicaciones de películas y series. Si os fijáis, las que tienen el check verde son aplicaciones pues que ya están instaladas, por ejemplo. Aquí tenemos pues aplicaciones, por ejemplo, de internet relacionadas con internet. Perfecto. También tenemos pues aplicaciones de tecnología, para niños, de deportes, de música, juegos, pues de naturaleza, de tiempo, de entretenimiento, herramientas, otros. Como veis, pues bastantes pues categorías donde podemos ir descubriendo pues diferentes aplicaciones. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos instalar? Pues si sabemos realmente qué aplicación queremos instalar, lo más sencillo es buscarla arriba a través de la barra de búsqueda, que lo tenemos arriba de todo. Si os fijáis arriba, en la esquina superior derecha, tenemos aquí esta lupa. Si le damos a lupa, se nos abrirá el siguiente buscador. Con el mismo, pues podremos ingresar a través de las letras la aplicación que queramos descargar, le daríamos a OK y ya nos aparecería pues la lista de aplicaciones que cumplen con el nombre que acabamos de añadir. Si bien, como os decimos, sea de una forma u otra, una vez encontréis la aplicación que queréis instalar, nos podremos encima de ella, presionaremos y ya entraremos a la siguiente apartado, en donde se nos indica que podemos instalarla. Le damos ahí a instalar y a continuación la aplicación ya se instalará en nuestra Highlands TV. A continuación, ya podríamos abrir la nueva aplicación directamente desde esta pantalla o por el contrario, si nos vamos a la pantalla de inicio de nuestra Highlands TV, nos vamos al total de nuestras aplicaciones y aquí ya tendremos la aplicación que acabamos de descargar. Y esto es todo por hoy, espero que te hayamos servido de gran ayuda y si te ha gustado el contenido no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!